Buenas, hoy les vamos a presentar nuestra cámara de seguridad Gatnik P2P38. Este modelo tiene una definición Full HD, está preparado para exterior y es resistente a lluvia y a granizo. Tiene una capacidad de almacenamiento de 128 GB y un desplazamiento horizontal de 355 grados y 90 grados en vertical. Tiene detección de movimiento y puede mandarte las alertas al teléfono ya que se puede manejar desde una aplicación. Con este modelo de cámara puedes grabar audio, video y capturar fotografías. Esta cámara trae el protector de cable de red, tornillos y tarugos, el manual, la antena y la fuente. Bueno, este fue el producto del día de hoy. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!